Aquí al lado de Colorvisión, estamos celebrando la segunda temporada de Sancochos Magui. Aquí tenemos nuestro centro de canje en breve. Vamos a estar conversando con Elizabeth y con la gente que está viniendo en este momento. Aquí hacía hacer canje con Magui. Más sabor solo con Magui, pero aquí estoy viendo un grupo de queridos amigos que han venido a acompañarnos. Está jugando domino. No ponga esa. Espérate, hay un chivo ahí. Ah, no, está bien. Es que está re bien. Vi un doble seis, vi un doble seis ahí. Yo estoy viendo hace rato un nueve, que es el que me gusta. ¿Cómo le gusta a Sancochito a usted? Bueno, a mí me gusta bien picantico y su sopita bien preparada ahí. ¿Y a usted cómo le gusta a Sanco? No me gusta picante. ¿Y cómo le gusta? Un Sancocho normal con su agro de naranja y su magui. No te aproveche, está viendo la jugada aquí. ¿Cómo te gusta el Sancocho? A mí me gusta con un chín de naranja agria. ¿Y qué víveres te gusta que tenga el Sancocho? Ñame, yaotía y un chín de plata.